¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Tenimos una suprimitaraza! ¡No, hombre! Hoy sí me creo mucho porque no saben. Yo la conocí cuando yo estaba más pequeña y ella también estaba muy pequeña. Éramos unas pequeñuelas. Pero hoy ya estamos más viejes y tinas. ¿Y qué? Pero no saben quién es, que es una maravilla. Oye, esa sí es Yoyis. Esa sí es Yoyis. No como esta porquería que creo que junto, que es la Yoyis. La única Yoyis del cine, del teatro, de la televisión, del teatro guiñol, de la carpa, del kung fu, del feng chu, del chuchu. Bueno, él es, él es, la Yoyis, el señorito Jorge Samiti. Público querido, ¿cómo están? Pelayo, un placer, Pelayo. Oye, qué maravilla. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Ya verán qué invitada tenemos el día de hoy. Pero antes, los quiero invitar a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el programa. Es bien importante que lo hagan. Ya vamos, ya somos 34 mil suscriptores. Ahí la llevamos. Necesitamos el doble. Necesitamos el doble público. Entonces, y gracias por sus aportaciones, que nos han anunciado una aportación. ¿De cuántos miles de dólares? Nos dio 49 pesos. Pero se agradece mucho. No, perdóname. Se agradece mucho. Yo no tengo ahorita ni para donar ni 20 pesos. Entonces, se agradece mucho. Se agradece mucho. A veces compartan. Muy bien, gracias. Es bien importante. No, sí. Y antes de pasar con nuestra invitada, Pelayo. ¿Qué son? Los comentamientos, como dice la Pelayo. Comentamientos, venga. Los comentamientos. Dice, ah, sí me lo tengo que pegar porque no veo público. Pato, dice, ¿cómo no encontré esta cuenta de YouTube antes? Ya me suscribí, excelente. Alex Hernán dice, doña Florinda, la primera mujer empoderada, sin miedo, en éxito, y con ganas de superación, con todas las fuerzas de comercio al mundo. ¿Pero doña Florinda, el personaje? Feminista. ¿El personaje o...? No, se refiere a doña Florinda. Es que nos está hablando de ese programa que tuvimos hace mucho tiempo con la chilingrina. Ah, es que mi chili, sí. Pero ya estoy buscando... No quiero decir mucho, pero sí se sintió que como que... Sí, como que... Como que quería decir más. Esa es una mala onda. Lili Klukaroba dice, gracias por el audio, mucho mejor. Sí, estuvimos batallando un poquito con los micrófonos públicos. Subimos batallando. Pero ya lo solucionamos. Ay, no, es que les digo que no. Magu dice, está muy bajito, lástima, me la perdí. Ah, el de Mara, cuando vino Mara Patricia. La vamos a... Hay que volver a invitar, ¿no? A Mara, para que platiquemos bien. Yo les dice, ¿cuál reencarnación? No existe la reencarnación. Cuando mueras, querida Silvia, o te salvas o te condenas. ¿A qué Silvia? Aunque no lo creas, cuando mueras lo verás. ¿A la Pazquel o a quién? No sé, no pone a quién. Pero puede ser a la Pazquel o esta a Zaire, ¿no? Tuvimos aquí. Pero ella no es Silvia. Zaire sí. ¡Ah, sí, sí! Y así puede ser. Tienes razón. Estoy muy tonta yo. Jesús Rodríguez dice, la anécdota de la película de la diosa arrodillada es la estrella vacía. Sí, yo me equivoqué, público. Cuando hablamos con Darío Tepé, era la estrella vacía, no la diosa arrodillada. Me equivoqué. Pero bueno, hagan de cuenta que él es la diosa arrodillada. William Bazán dice, Florinda no fue buena persona. ¿Quién sabe por qué ahora estarán? Como que se volvió a ver mucho ese programa. Trae contra mi Floris. Vamos, ya le escribí a Florinda, nada más que esté aquí en México y que venga. ¿Y ya le dijiste todo lo que andan diciendo de ella? Ah, le vamos a decir ahora. Ah, ok. Como cuando vino Anel, que dijimos todo lo que ustedes decían. Ni Anel. Pero ahora sí estamos. Bueno, pero ahora sí. Ahora sí estamos de super lujo. Super lujo. Super cultura. Super cultura. Cultura general, ¿eh? Cultura general. Sí. Gerenal. Otra cosa. Gerenal. 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 Bueno, es una... Lo que es ser actriz, lo que es saber ser actor, lo que es pisar un escenario y ser maravilloso y grandioso y tener ese don, porque sí, mi comadrita, la verdad, sí tiene ese don desde siempre. Entonces es maravillosa. Ella es... Ay, mano. Y ha hecho... Ha hecho muchas cosas. Muchas cosas. Un montón de telenovelas. De teatro. Solo que hasta clases también. Ah, 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 ah. Hasta le preguntas. Y también es un... Un montón de cine. Bueno, les va a encantar, porque es muy hermosa y muy linda. Ella ya es... La señora Julieta Eburrola. ¡Eh! 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 Mi querida Julieta. Un placer. De verdad, que esté aquí con nosotros. Buenas, buenas, buenas. Muy hermoso que estés aquí con nosotros. Sí. Porque nosotros nos creemos mucho. Sí, porque tenemos una personalidad así aquí en la casa. Ay, sí, la verdad, ¿eh? No, muchas gracias, Julieta. Saludos a todos los... A todos los... Casi nunca da entrevistas. Ah, no, no, es que no dé, pero es que tampoco... No, 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 sí, ahora, ahora, bueno, hago la publicidad, pero ahora que se estrenó en enero la película que hicimos, Ruido, que dirigió mi hija Natalia Beristán y que yo protagonizo, entonces a partir de enero sí hemos tenido muchas entrevistas y ahí sí nuevamente... ¿Cuándo se estrenó esa película? Bueno, la hicimos en el 21, pero se estrenó, fuimos a San Sebastián. Al Festival de Cine de San Sebastián, España, y al de Morelia el año pasado, pero de estrenarse a estrenarse aquí en México fue el 5 de enero en la Cineteca y otras salas de arte que se les conoce. Ah, para incluirla con mis compañeros de Cine. Y está en Netflix desde el 11 de enero. Mira, él está metido, de los que damos los premios, él... Las Diosas de Plata, de los periodos cinematográficos de México, que todavía existimos públicos. Todavía, sí. Y acabamos de hacer la entrega hace un poquito. Me enteré que todavía... Entonces, para que vayas a ver... Este año se va a nominar todo lo de 2023, entonces podría entrar esta película. Entonces primero véanla y vamos a verla. Es un tema difícil. ¿Por qué? ¿Qué tema es? Una madre en busca de su hija desaparecida. ¡Ay, eso es horrible! Entonces, sí. El tema es duro, pero la película tiene todo un respeto y todo un deseo de más que hablar del horror que es estar viviendo esos cientos y miles de familias en México. Es hablar del amor y los colectivos que se conforman para buscar a sus seres queridos y de la esperanza que hay conforme a estos grupos. Cómo se... Todo lo que han hecho, lo que han luchado, lo que... Bueno, la película narra en sí, hacia grandes rasgos, digamos, todo el diacrucis por el que pasa una familia que de pronto su hija desapareció, se fue de vacaciones y nunca más apareció y nueve meses después sigue en la misma y entonces ahí empieza el cuento. No está basado en una historia real, pero tiene, obviamente, mi hija junto con los guionistas que hicieron la película, fueron como cuatro años de investigación, pues, para poder tener... Pues claro, y se basan en lo que ha pasado para hacer esta historia, que sí es real. O sea, las historias que ellos vieron son reales y de ahí viene lo que platican. ¿Su hija ahí produce o dirige? No, no, mi hija dirige. Bueno, no estoy muy segura si tiene una coproducción, pero son los mismos... Este es el tercer largometraje de mi hija Natalia, que en los anteriores es Yo no quiero dormir sola y Los adioses. Claro, yo no quiero dormir sola. Y este es el tercero. Y la productora se llama Wo, o Wo, es W-O-O. Ok. Entonces, bueno, y también entró Netflix, ya adelantada la película, entró también Netflix a la producción. ¿Y qué más actores están? Bueno, que conozcan ustedes, está también Arturo Beristain, o sea, está Arturo es el papá de Natalia Beristain, o sea, mi ex marido, que es el papá de Natalia, está también mi hijo Pedro de Tavira, es hijo de otro papá. Sí, un Tavira. Un Tavira. Un Tavira. Un Tavira. Una Tavira que acaba de estrenar en estos días una obra. Y Gabriela Núñez, Mariana Jiménez, que son compañeras, yo pertenezco a la Compañía Nacional de Teatro. O sea, ahí empezaste a estudiar, ¿no? No. ¿No estudiaste? No, yo estuve en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro. Ah, sí, Centro Universitario. Hiciste muchas obras, ¿no? En la universidad. Bueno, a partir de que salí, sí. O sea, sí. Tanto en el, casi toda mi vida ha sido IMBA, UNAM IMBA, y algunas otras producciones. Bueno, cuéntanos de los mijitos que estás diciendo. Ay, entonces mi hijo, ¿él qué hace aquí? Pedro de Tavira, que es hermano de José María de Tavira y de Julián de Tavira, porque luego acaban confundiendo. Pero somos Tavira también, pero él es Tavira también, y él es actor también, y también estudió en el Centro Universitario de Teatro. Ay, qué padre. Y hace teatro, y este año se estrenará una película que hizo el año pasado en Córdoba, Argentina, que no me sentí con la mierda. Ah, bueno, pero triunfan mucho, todos los hijos son triunfadores. No, bueno, bueno. ¿Cómo no? Bueno, Natalia ya es una, Natalia, te digo, su tercer largometraje sí es. Ya es una profesional. Totalmente, sí. Ay, qué maravilla, ¿verdad? Pero, ¿cómo se trae luego ya la sangre en el ADN? Y aparte también viendo, ¿no? Que luego se repite. Bueno, digamos que su mundo siempre fue entre el papá de Natalia, que es actor, y el papá de Pedro, que es director de teatro, y yo, que soy actriz, entonces ahí también. Y además, unos papeles muy intensos. Intensos, sí. No, no, todos muy intensos. Mira, mira, mira. ¿Cómo las criaturas no iban a salir también? Es decir, yo también soy intenso y salgo al teatro y salgo. No, son de primera línea. Y se repitió el caso en usted, en que usted tuviera familiares. Nada, nada, nada. Yo soy la primera de mi familia, yo soy la primera. Tenía una tía que sí tocaba la mandolina y cantaba y eso, pero no. En mi familia realmente, que yo sepa, pues, aunque mi madre ya más grande, mi madre murió hace ya, hace 14 años que murió, pero ella en un momento dado, ya de mayor, mayor, junto con otros grupos de amigas, también hizo teatro. Bueno, no se quedó con ese gusanillo, pero realmente soy la primera en mi familia. ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, yo quiero ser actriz, yo me quiero subir a un escenario? ¿Qué fue tu pensamiento? ¿Cuándo? ¿De niña? Pues es que no, no, de niña para nada. No, no, no. En mi familia, además, yo la primera vez que fui a una obra de teatro, a ver una obra de teatro, fue hasta la secundaria. Mi familia era más bien, digamos, al cine y a los toros. Eso sí soy. ¿Al toriris? Sí, a la fiesta brava. Entonces, que ahorita está de capa caída, pero bueno, ese es otro rollo. Sí, anda luchando, porque otra vez haya corridas. Es que, por cierto, anda muy malo, José Lito Adame también. Se llevó una jornada ahí en la fe de San Marcos. ¿Pero fue José Lito Adame? Es que fue José Lito Adame y el otro. Y el otro que ese le perforó el pulmón. Sí, que sí, pero él es, ¿no es Macías? Arturo Macías, creo que sí. Entonces, bueno, este... Esa parte. No, bueno, es, sí. Vamos a abrirlo. Entonces, mi infancia fue buena, un tiempo de ir a la Plaza de México y al cine. Entonces, realmente, teatro yo no, hasta que en secundaria, yo estuve en la secundaria 15, la Albert Einstein, que está ahí en la colonia Popotla. Llegó, estando yo en tercer año, yo estuve del 66 al 68 en secundaria. Y en tercer año de secundaria, la directora en ese momento de la secundaria invitó a un maestro director de teatro a adquirir un taller de teatro. Y entonces, se abrió, digamos, la convocatoria de que todos aquellos que quisiéramos participar fuéramos a hablar con este maestro. Y claro, íbamos todo el grupo de mis amigas, ¿no? Que generalmente en la secundaria, sabes, los chavos es del club de Toby y nosotras, ¿no? Las niñas. Entonces, fuimos y del grupo de mis amigas, la que se interesó y todo, fui yo. Y digamos que a partir de ahí, de ese 68 que salí, que hicimos una... Igual, para mí fue algo totalmente distinto. O sea, digamos que mi mundo a los 15 años, en ese momento que estaban recién cumplidos en tercer año de secundaria, pues eran mis amigas, el atletismo y los Beatles, ¿no? Claro, claro. Eso era como realmente... Oye, entonces, ¿te chiflaba también el deporte? Sí, siempre me ha gustado y en secundaria hice atletismo, o sea, hice salto de altura, salto de longitud. Eso es lo que más me gustaba. Pero bueno, ahí quedó en la secundaria. Y sí competí en cosas, este, tanto en la ciudad como en, como nacional. Ah, mira. Pero bueno, ese fue un corto, del tercer año. Un de negrito. No, segundo y tercer año de secundaria. Y después viene la preparatoria y todo y después ya... No, no, viene el 68. O sea, no podemos olvidarnos de que el 68 es un antes y un después. Claro. Sobre todo si eres estudiante de secundaria y quieres entrar a la prepa en 1968, cosa imposible en ese momento. Mi padre fue piloto aviador de la Armada de México y llegó hasta el último grado, que es almirante. En ese momento, este, él estaba, pues, muy al tanto y consciente de lo que estaba sucediendo. Yo, la verdad, como estudiante de secundaria, aunque estábamos junto al casco de Santo Tomás, que es donde está la secundaria 15. Pues los alumnos del Politécnico y eso luego nos pasaban, este, a nosotros que salíamos de secundaria nos pasaban volantes para que no viéramos volanteando. Entonces, claro, era, era, sabíamos que eran estudiantes que pasaban los volantes y los pasaban, pero la verdad no teníamos ni idea. Conciencia del riesgo también. No, 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 pues no era riesgo. El dar volantes no era riesgo. Acuérdense, váyanse acordando los que no, los que vivieron en ese momento, aunque sean jóvenes como éramos en ese momento de 15 años, eso, pero también los que no vivieron en ese momento, que sepan que esto fue un lapso, ¿no? No fue inmediatamente y la represión vino, bueno, pues, hasta el 2 de octubre, lo sabemos. Y luego entró también antes, entró el ejército a la universidad. ¿Y estabas en ese planeta? No, no, todavía no. Yo era niña de la primaria. ¿Cuántos años tienes? 37. No, todavía, todavía no. Pero es un tema que me ha interesado. Yo tuve mucho contacto con González de Alba. Sí, sí, claro. Tuve mucho, mucho contacto y una amistad con él y me platicaba muchas cosas de esos momentos. Sí. O sea, él vivió todo eso bastante intensamente y así, y así, y escribió y así terminó. Bueno, pero paso ese momento del 68. No es que paso, lo que pasa es que, como no voy a poder entrar a la prepa, por como estaba todo el asunto, estaban obviamente, no había clases, etcétera. Entonces, mi madre tenía una hermana, una de sus hermanas vivía en California, en Anaheim, digamos, en el condado de Anaheim. Y lo que me dijeron es, porque yo estuve en una escuela, quinto y sexto año de primaria, estuve en una escuela gringa, digamos. Entonces, entré y ahí aprendí inglés y entonces mi papá dijo, bueno, vete a vivir con tu tía. Bueno, en ese momento, pues igual no es ahora como la mayoría de los papás y nomás te dicen, y tú, ¿te gustaría? Tendrías, este, tienes todo el derecho de opinar, ¿no? No, no, me dijeron, no, te vas a Estados Unidos, te vas con tu tía Magdalena, que está allá con tu tío Fred, y tus primos, y te metes al high school. Yo dije, ¿y qué hago en el high school? Métete en las materias de inglés, porque ya ves que allá van por materias y sumas créditos, ¿no? ¿Y qué? ¿Por cuánto tiempo? Pues por lo menos el año escolar, porque ahorita va a ser imposible entrar. Y ahí te voy, ahí te voy a Estados Unidos, a California, en el 68, que era totalmente distinto a lo que es ahora California. Totalmente distinto. Todavía en ese momento, en el mero centro de Los Ángeles, se hablaba todo en inglés, todo en inglés, que ponían en alguno que otro lugar se decía que hablaban español, pero en la colonia, en el barrio, cuando vivía mi tía y su familia, había solamente una familia de color, o sea, negros, pues, era todo americanos. Entonces, bueno, ahorita es absolutamente todo lo contrario, vas al centro de Los Ángeles y te hablan de español. Se pone que hablan inglés, ¿no? Pero nadie habla inglés. No, bueno, pero te ponen ahí que por si quieres te hablan inglés. Quiero decir, vino todo a la contrarrevolución, llamémoslo así. Y hasta cuando regresa. Regresa un año escolar, un año escolar estuve allá en donde, lo que quiero decir es que tanto en la secundaria 15, con ese, ya que me preguntaste cómo empiezo, cómo me intereso por el teatro, la actuación, es ahí donde me entra eso, ¿no? Ay, qué padre, a mí me gustó mucho el haber actuado ahí en el auditorio de la secundaria, el haber conocido a este maestro que se llamó Mario del Razo, que ya se nos adelantó, y que tenía un grupo amateur en lo que era la unidad, lo que es la unidad de independencia, que ahora es el Teatro San Jerónimo, ¿no? Ah, sí. Y entonces, porque antes también deben saber que todos los lugares donde estaba el Seguro Social, ahorita de tanto renombre como para el bienestar. Tomar a ser teatros del bienestar. Entonces, no, había en todos estos lugares donde estaba un teatro, un hospital, ¿no? Este, una clínica, había estos lugares donde te enseñaban igual teatro, este, esgrima, tru-tru, cocido. Estaban clases de baile, todo, sí, 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 sí. Entonces, ese maestro fue el que, digamos, conocí y me dio así un tentempié de lo que podría ser. Un punto de vista de otra cosa que no se imaginaba. Un mundo absolutamente desconocido. Claro, claro. Entonces, voy a Estados Unidos y en Estados Unidos tomó las materias que me ayudaban para inglés, como language, composition, y había una clase de drama. Drama, drama, drama. Ahí, de aquí estoy. Exacto. Entonces, ahí me metí. Lo que pasa es que era todo muy, o sea, yo tenía el pelo largo, yo fui rubia de niña, y ya para la secundaria tenía el pelo castaño, huereja, era huereja, pues. Y yo llego con el pelo hasta la mitad de la espalda, ahí a California, y dicen que soy mexicana, y pues obviamente nadie me cree. No, pues no. Entonces, con los primeros que tuve choque fue con la generación ya nacida de mexicanos allá, que les llamaban pochos en ese momento, que renegaban absolutamente de México, absolutamente distinto ahorita como es con la mayoría que vive allá, que tiene otro acercamiento o otra manera de ver México. En fin, entonces, pues no me entendí con, es que de la escuela me pusieron, de ahí del high school, me pusieron con el grupo de chicanos más bien, entonces para que me enseñaran escuela, y pues hiciera amigos, pero este, ninguna era güera, y ninguna, entonces no encontré. No, no había ahí empatías. Pues no, porque además casi no hablaban bien el español, y lo que hablaban eran puras groserías, a fin de cuentas, pero no podía comunicarme, porque además no tenía ninguna gana de hablar. Ni la intención, sí. Ajá, ajá. Oh, qué, y te quedaste el año entero ahí. Me quedé el año entero, actué en algunas obras de ahí, porque además las instalaciones de ese high school ya. No, es que padre. High school, un high school, o sea que es así realmente, ¿no? No, este, muy elemental, tienen todo, tienen alberca. Es que ya se toman en serio todas las clases de deporte, las clases de drama, las clases de baile, todo esto. Y tienen todas las instalaciones. Y sí, todo bonito, bien hecho. Ah, y bien hecho, claro. Aquí nada, pero bueno, en fin. Entonces, aquí hay algunas escuelas que tienen eso a universidades, pero no todas. Sí, pero tú dices, en una preparatoria no hay eso. No, no, no hay eso. Entonces, claro, un chavo que desde la prepa se está ya preparando en teatro o en baile, o sea, en canto, o sea, para cuando él sale de la universidad, es un profesional de esto, del arte. Pues bueno, el arte no le hace daño a nadie, sabiendo que, o sea, el poder. Sí, otra sociedad tendríamos si desde niños no se practicará el canto, el tocar un instrumento y el tener alguna actividad física, ¿no? Por supuesto. No solamente gimnasia o nada más voleibol o estas cosas. No, me refiero a tener un amplio, lo que yo jugué, yo quise, por ejemplo, en secundaria entrar al equipo de fútbol. No, perdón, pues no. No, 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 niñas jugando fútbol, es una marimacha. Igual quise entrar al taller de carpintería, de estructuras metálicas, ¿no?, que te iban a escoger, ¿no? Me mandaron a tejidos y bordados, cosa que odié. Por supuesto. Y que nunca aprendí. Igual le dijeron, hija negada de Pepe el Toro, suena aquí, ¿no? ¡Puesita! Sí, sí. No, bueno, entonces eso hizo que ya me queda ahí este asunto del teatro, regreso a México, y entonces tengo contacto con varios de los que conocí que entraron, que se metieron también con este maestro, Mario del Razo, ahí en la unidad de independencia, a ese grupo amateur. Entonces, regreso para entrar a la prepa 8, que está en mi squad, y me meto a este grupo. Y a partir de eso, esto que estoy hablando del final es del 69-70, 71 que estoy en la prepa, pero en ese momento también en la prepa, pues estaban los porros. O sea, venía el 68 muy reciente, ¿no? Sí, sí, sí. Toda esa matanza y represión que hubo, y entonces había porros que habían puesto, obviamente los de gobernación, para controlar a los estudiantes. Y la pena es que sigue la universidad atropellada y más atropellada. Hoy no dan clases, mañana hay una manifestación, hoy paren aquí, hoy paren allá. Bueno, pero hay distintos motivos y distintas maderas. Sí, por los motivos que tú quieras, pero la gente no puede estudiar, ¿no? ¿Y después qué pasó? Ah, pues entonces, de ese grupo amateur, uno de los integrantes de ese grupo, que fue mi novio en ese momento, quería decir, perdón, es que quería decir que en la prepa, por los porros, pues no podíamos estudiar. O sea, porque estábamos en clases y llegaban y nos sacaban a todos de fuera, váyanse, váyanse, váyanse. Y no había manera de hacer nada. ¿Ni los maestros? No, no, nada, nada, ni el director de la prepa, nada. Era, entonces me acabé cansando también porque, pues bueno, un buen rato dura esto de poder cantar con todas las cuartas canciones de los Beatles, que en ese momento ya se habían separado para los 70. La clásica de, esta de reloj, ¿no? Se tocaba mucho, ¿eh? No, bueno, pero no, era muy, era más que una cosa de Beatles. No sufría mucho. O sea, no, no, sufría yo mucho. Por ahí, por ahí, no. Página blanca. Es que era el círculo de sol, es lo que se aprendió cuando toca la guitarra. Eso es cierto. El círculo de sol es lo que me dice. Es increíble que cualquier así, este, reunióncita, así medio chusca. Ahí salía. Y los Carreón, porque siempre hay el círculo de sol, ¿no? Ajá, 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 los Carreón. Bueno, ya. No, bueno, pero entonces ya a partir de ahí, este nombre se metió a la Escuela de Arte Teatral, que en ese momento de Bellas Artes, que ahora es la ENAT, Escuela Nacional de Arte Teatral, es ahora la ENAT, en ese momento era solamente Escuela de Arte Teatral, que estaba exactamente donde está el Centro Cultural del Bosque, donde ahora es la Escuela de Danza. Ajá. Ah, bien. Ahí era la Escuela de Teatro. Entonces, este novio entra al grupo de Héctor Mendoza. Ah, fantástico. A este maestro Héctor Mendoza. Y ahí fuiste a dar. Y entonces, no, 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 empiezo a conocerlo porque voy a ver los exámenes. Fueron tres años de estar viendo exámenes, de estar viendo sus ejercicios. Y entonces, de la prepa me harté, me harté de no poder, este, Estudiar, progresar. Entonces, me meto a estudiar, este, para intérprete, traductora, me gustaba eso. Yo quería aprender más idiomas. Y todo se quedó ahí porque, el deseo, quiero decir, porque una vez que empiezo a ver yo teatro, En el 71, que a principios de los 70's, que justamente la semana pasada se le hizo la entrega de la medalla Cátedra Bertman a Ana Ofelia Murguía. ¡Ay, qué maravilla! Ella está también en la Compañía Nacional de Teatro. ¡Ay, sensacional! Esa actriz es maravillosa. Y entonces, ahí lo que recordé, dando un testimonio sobre ella, es que lo que vi, las primeras obras que vi, de las primeras obras que vi, fue una que se llamó Tolerancia del Universo, que dirigió Mendoza con varias actrices, donde estaba Ana Ofelia. Y, viejos tiempos, que estaba Claudio Obregón, Mabel Martín y Ana Ofelia Murguía. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, ahí, ahí fue, ahí fue. ¿Te enamoraste? Pues, no te sé decir si me enamoré, pero me hicieron sentir tantas cosas, que no te explicas en ese momento qué es, pero algo les estaba sucediendo a ese trío, que es un esposo, un matrimonio, pues, y una amiga. Y entonces, hay una serie de situaciones ahí, que simple y sencillamente, lo que yo sentí, era algo que no había sentido ni en el cine, por ejemplo. Entonces, bueno, ya venía, ya había visto los ejercicios de Héctor Mendoza con este grupo que tenía. Y entonces, ahí fue creciendo, fue creciendo y hasta que... ¿Y tomaste clases con Héctor? Pero no, pero primero quise, dije, me voy a meter a la Escuela de Arte Teatral para estudiar con Héctor. Yo quiero estar con él. Sí, claro. Pero cuando yo decido hacer eso, viene un asunto interno de la Escuela de Arte Teatral, en donde estaba Carballido y Mendoza, este, contendiendo, o bueno, si no contendiendo exactamente, Carballido era para ser director de la Escuela de Arte Teatral, Carballido no tenía buena relación con Héctor Mendoza. Ok. Por otros asuntos, pues, ahí... Es otro chal, otro chisme. Bueno, es que ahí tiene que ver Luisa José Luis Hernández, que es otra gran dramaturga y demás, pero bueno, tiene que ver que ya no se llevaban... Entonces, Carballido llega a ser director de la escuela, se acordaron... Emilio Carballido, público, para los que a lo mejor no están muy familiarizados. Dramaturgo. Iván Dramaturgo. Ya falleció, pero... Él le escribió Rosa de Dos Aromas, ¿no? Emilio Carballido. Entre muchas. Bueno, sí, entre muchas, pero una de las razones, pues... Lo más conocido para ustedes es... Sí, Rosa de Dos Aromas. Este, y entonces Héctor decide salirse, renuncia y se va, junto con otros maestros, que no estaban de acuerdo que fuera Carballido el director de la escuela. Se va y Mendoza le deja el grupo a quien era su alumno en ese momento, en la Facultad de Filosofía y Letras, en Arte Dramático, a Luis de Tavira. Y le deja el grupo y se va. Y entonces yo me quedo... ¿Cómo? Yo quería entrar con él. No, no. Entonces me... ¿Por qué le ponía su suplencia? ¿Qué va a Héctor? No, pero es que... No, pero... No, no, no. De todos modos, yo tampoco conocí en ese momento bien a bien quién era Tavira. ¿Ni Héctor y Tavira? No, porque era alumno, él estaba estudiando actuación, estaba y era alumno de Mendoza. Bueno, la cosa es que al año siguiente, yo paso un año en donde sí tomé clases en un momento dado con Rodolfo Valencia, que era un director de teatro también, que ya falleció, con un método distinto de actuación. En fin, era como para... ¿Qué hago? No, pues yo no quiero entrar a la escuela de... Si no está Héctor Mendoza, no quiero entrar. Y justo en el 72 nombran a Mendoza como director de teatro, porque ahorita ya está... No se llama dirección de teatro, sino tenía otro... Él estaba en la oficina principal, estaba en el décimo piso, pero era el jefe del área de teatro y entonces él, en ese momento, que es otro momento de tener que conocer, abre nuevamente el centro universitario de teatro que no estaba abierto, que a su vez años atrás otro director de teatro, Héctor Azar... Ay, mi Héctor Azar, que era aburrador... Bueno, entonces él se había encargado de dar talleres también. Estamos hablando de puros... Lo quiero, lo quiero. Pero él daba talleres ahí, o sea, él conformó, no había exactamente físicamente un espacio para ese centro universitario de teatro que lo había conformado Héctor Azar. Y también ha seguido dando sus clases en todo esto que estás platicando. Él terminó el último año que le dejó... El último año en la Escuela de Arte Teatral, que le dejó Mendoza encargado, él termina con ese grupo y dan su examen, pero sigue con Mendoza en la facultad. Y entonces es cuando Héctor entra, te digo, a la dirección de teatro y entonces abre el centro universitario de teatro, pero ya para escuela, para actores, para formar actores. Que no había eso, habían talleres, había montajes que había... Estaba yo muy chiquita. Creo que sí estaba yo muy... Entonces... Sí, voy, ahorita ya no se nota. Pero en ese momento estabas... Pero en ese momento estabas... Estamos, estamos. Estabamos chiquillas. Bueno, y entonces ya en el 73 es cuando se abre el CUT y en mayo del 73 es cuando ingresamos esa primera generación con Héctor Mendoza. No existía... No teníamos una sede, no es el CUT que ahorita conocen, allí en CEU, junto a la sala en el Sago del Pollo, no existía esa escuela. Y las clases las tomamos en el Teatro de Arquitectura. Ahí, ahí en el escenario, en el Teatro, Teatro, tomamos las clases de actuación y de danza. Y en los salones de ensayo del Teatro de Arquitectura tomamos las clases teóricas. Y así fue ese primer año. Y el segundo año, que Tavira ya estaba como asistente también de Héctor allí en el CUT, encontró una casa en la calle de San Lucas, en Coyoacán, San Lucas 16, encontró esa casa que se rentó, la UNAM la rentó, y ahí nos fuimos y ese fue mi CUT, el CUT de esa primera generación. Esa primera generación de esos treinta y tantos que entramos, salimos nueve. Sí, siempre. No, bueno. Siempre, le ves más de doscientos, igual salen dos. Esa primera generación era Margarita Sanz, Rosa María Bianchi, Lucía Payés, José Caballero, Jaime Estrada, José Luis Cruz, José Luis Moreno y Carlos Mendoza. ¿Puro que no sirve para nada? ¿Puro que no sirve para nada? No, no, sí, ya me espero no haber olvidado a alguien. José Caballero, José Luis Cruz, José Luis Moreno, Jaime Estrada y Carlos Mendoza y cuatro mujeres. Margarita, Rosa María, Lucía y yo. Esa es la primera generación. Qué buena generación. No, pues una generación fantástica. Qué buena. Oye, pero, no me da pena, pero yo sí quiero saber ese chisme. ¿Cuándo fue que empezó el amor por el señorito Tavida? Ah, ya ves cómo dijiste que no iba a sentarse. No, no es que me dio la curiosidad. No, no me digas. Tenemos un hijo, también yo, que tiene, Pedro, que tiene treinta y cinco. Sí, yo sé que ya hace mucho. Treinta y seis. Ah, está joven. Treinta y seis años. Bueno, pero ya hace mucho de todo esto. Bueno, pues eso fue, es la verdad muy personal, Rosita. Sí, claro. ¿Para qué te digo? ¿Cuándo y cómo? Pero obviamente tuvo que ver. No, 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 ¿de cuándo y cómo? Nada más quería saber. En los ochentas tiene que ver todo esto. Ah, ok. O sea, cuando estaban ya estudiando allí. No, ya habíamos salido. Ya salí. Yo salí en el setenta y seis. Ah, muy bien. Sí, salimos. Esa generación salió del setenta y tres al setenta y seis. Y luego ya a partir del setenta y siete, mi primera obra ahorita que estabas mencionando a Roberto D'Amico. Bueno, es que la primera obra que hice fuera de la UNAM, mi primera obra profesional fuera de la UNAM, fue Los Hijos de Kennedy, que dirigió el director José Luis Ibáñez, otro director. Ah, y otra. José Luis Ibáñez. Y hoy hice el teatro. Esa. Una maravilla. Y ahí estaba, ahí conocí a Susana Alexander, a Héctor Bonilla, a Norma Lazareno, a Víctor Vera y a Morris Gilbert, que producía la obra y que a su vez actuó porque quería ser actor. Sí, Morris quería ser actor. Él tuvo esa inquietud, pero vio que no, que no se le daba. Todos vimos, todos vimos. Las hizo telenovela, Morris estuvo en Cuna de Lobos. No es cierto. Sí. ¿Pero qué hacía? ¿En Lobos? ¿Sabes qué me contó Gerardo? Gerardo González me contó que hizo unas escenitas Morris en Cuna de Lobos. ¿En serio? ¿Qué cosa hizo? Bueno, él produjo esa obra y actuaba. Y Bonilla, que en ese momento también estaba todo el asunto del comienzo de la disidencia de Fernanda para entrar al SAI. Sí, pero bueno, Bonilla lo llaman para la obra esta que duró dos años. La de él, sí, la que yo también hice, el del lugar que viene. Exacto. Entonces va y entra Roberto D'Amico a su vida, a Bonilla, entró a actuar y ahí conozco a Roberto, que también no habían en ese momento. Roberto, también ya Susana lo conocía y eran, ¿no? Sí, porque tienen toda la vida. Tienen toda la vida. Muchos años. O sea, son hermanos, no de sangre, son hermanos que ellos decidieron ser hermanos. Sí. Los juntó la vida, así fue. Y ahí Susana, Susana y Héctor realmente me apadrinan, digamos así. Pero después, ¿qué pasa? Porque de repente, ir a la televisión en esas épocas, ¿era como mal visto? No, hombre, era... Era así, prostituir el arte, ¿no? Te decían, no prostituyas el arte. Así me decía también en la escuela. No vayas a prostituir el arte. No, bueno, afortunadamente mi maestro Héctor Mendoza, que fue el que tanto... Yo le debo toda la formación a Héctor Mendoza y a Luis de Tavira. Ajá. Pero cuando... Ernesto Alonso, el señor Ernesto Alonso, otro señor que ya se nos adelantó y estamos hablando de generaciones mayores que nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, va a haber una obra de teatro donde estoy y me llaman, me buscan de parte de él para actuar en televisión. Entonces, pues era el shock así de como Alma Mater, UNAM. Sí, claro. Además, para ese entonces, la verdad es que nosotros no... Ni por aquí ni por allá veíamos televisión. Sí, lo que dijo no era ser actor de televisión. No, pero quiero decir nuestra generación. Nosotros estábamos ahí y veíamos televisión. Te enterabas de que había... Obviamente Televisa era que acaparaba absolutamente todo. ¿Qué era Televisa en aquel entonces? Ah, no, ya estaba Televisa San Ángel. Yo empiezo a trabajar en Televisa San Ángel. Ah, ok. Sí, sí, soy grande, pero... Ah, pero no tanto, dice. Bueno, yo también entré en ese... Yo veía el programa de Madaleno y al carácter, me encantaba, porque yo también. Ah, claro. Sí, no, en el 76 yo empecé. Ya, yo salgo del 76, salgo de la UNAM. Entonces, de 77 acá ya tengo 46 años dándole a la actuación. Ah, levantando la patita. Exacto. Y llega a Televisa, ¿y qué le dicen los compañeros? No, bueno, había ese conflicto. Hablo con mi maestro Mendoza y le digo, no, porque sí, pues sí era conflicto. Ajá, claro. Entonces me dijo, tú inténtalo, tú ve, que no te importe lo que digan los demás, inténtalo. Igual y no te gusta, igual y no, es otra cosa muy distinta. No te voy a decir yo qué es. Años más adelante Héctor dio clases en la... En la televisa, ¿no? En la televisa. Oye, pero hiciste una histórica, ¿no? Pero es que primero entro, porque me llama el señor Alonso, y en esa primera telenovela, que fue la última que hizo a su vez la señora Amparo Rivelles. Ay, que era fantástica Amparo Rivelles. Otra actriz que ya no conocen, porque española, que hizo mucha televisión aquí. Sí, mucha televisión. Y era muy amiga del señor... De Ernesto. Ajá, ajá. Sí, sí. Era fantástica esa mujer, cómo hablaba en las pautas. De cuando los hijos se van con Alberto Vázquez, ahí ella sale de la mamá. Y hizo mucho cine también. Mucho cine también. No, bueno, es que eran Silvia Derbez, era ella. María Rivas. María Rivas. Ándale, María Rivas. Eran las protagonistas, ¿no? Las protagonistas de todos los actores que había en ese momento, que realmente no veía yo las telenovelas. Pero entonces entro a Televisa, y Susana Alexander estaba en esa telenovela, y, pues, tienes que aprender a usar el... El apuntador. ¿El qué? Pues, ¿cómo que apuntador? ¿Cómo? ¿Te dicen qué vas a decir? Pues, sí. ¿Pero cómo? ¿Qué no se lo aprende uno de memoria? No, no, no. Entonces Susana fue la que me dijo, previo a entrar, que yo entraba a unos capítulos más adelante, me dijo, enchúfate eso y ven a ver cómo se graba y éntrale. Entonces, gracias a que Susana me... Te digo, veníamos de la obra de teatro que le habíamos trabajado ahí, y entonces ella también me... Ahora sí que me introduce y me ayuda para poder aprender a usar el... Sí, ahora los chicos, ya que están en Italia en SEA, ay, les enseñan que el apuntador y que la cámara, y que les enseñan muchas cosas. Uno entró sin saber nada de eso, realmente. No, bueno, entró. Lo que pasa es que luego vinieron las modas, porque una vez que Televisa era ponerse el apuntador, luego cuando vino TV Azteca, todo era de memoria. No, porque yo trabajo casi 20 años en Televisa y luego paso a TV Azteca, y en TV Azteca era todo de memoria, lo cual también es memoria, discúlpenme, pero desechable, porque bueno, uno lo memorizaba para hacer la escena, y luego ya seguía. Pues es que eran capítulos y capítulos. Pero que, digo, yo no lo veo como... Porque soy actor, pero como... Como público, creo que se agradece más y se nota más cuando es de memoria, ¿no? Se agradece un poquito más. Bueno, a ver, no sé qué opinas, Julieta. Como público, yo sé si es como público. No siento que... Pues nunca le noté nada, ni que siguiera el apuntador, Carmen Montejo, ni Ophelia Guilmaine. Uno aprendía de esas gentes a usar el apuntador. Yo creo que no se nos notaba que estábamos hablando con el apuntador. No, si hay mucho, un niño muy endejo, ¿sí? Que igual, pues sí, está... O sea, se siente que están oyendo. Bueno, también, si hablaste de Carmen Montejo y hablaste de Ophelia Guilmaine y todo, pues también hablamos de gente que se hizo en teatro. Quiero decir que hay... Lo que hay es ahí y es a favor, y lo digo no porque no... No puede haber también gente que no haya entrado a una escuela o que haya estudiado tres, cuatro, cinco años. Pero ayuda, ayuda bastante. Mucho. Y te ayuda años de no errarla y de tener una mejor infraestructura para poder desempeñar tu quehacerte actoral. Pero a lo que voy es que, obviamente, para yo que venía del CUT y tener esto era... Pues nada más lo único era aprender a decirle a quien te apuntaba, porque lo había de distintos... ¿Nunca se tocó uno que actuara? Pues sí, por eso. Entonces era pedir neutral, neutral. ¿Te tocó alguna vez el hippie? ¿Te tocó el hippie? No, no manches. Eso es... Dramatizaba. O sea, no, 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 no me actúes. No me actúes. Planito, planito, planito y picadito. No me... Es que tiene su chiste porque además... Como que se contagian a ustedes. Quiero decir que estamos oyendo todo. Estás oyendo todo lo que... O sea, lo que tú... Estamos en una escena, traemos los tres apuntador y entonces yo estoy oyendo lo que tú me vas a decir, lo que yo te contesto a ti, lo que... Entonces sí, tiene uno que mentalmente hacer... ¿No? Yo me imagino el apuntador que le decía. Para que no acabes diciendo los textos de otro. Pero no sé, o sea, el que actuaba, ¿qué les decía? Y ahorita... No, 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 algo así. Lo que era horrendo es cuando decían pausa, 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 pausa. Porque luego están... Porque eran esos momentos en los que la cámara se quedaba con uno y entonces te decían pausa, pausa y se iban con el otro. Eran otras maneras de narrar las telenovelas, otras tomas, otras todos, ¿no? Sí, claro. Porque ya después en Azteca era también plano secuencia, ¿no? Luego se levantaban así. Ah, no, sí, sí, sí. Que ya... Sí, se les dio mucho la idea. Sí. Ocupaban mucho, como dicen, ocupaban mucho. Ocupaban mucho. Sí, que también le dio otra velocidad y otra solidez a las historias. Sí, sí, claro. Pero yo creo que cuando eres buen actor, te pongan el apuntador, te quiten el apuntador, te pongan en la televisión, en el teatro, donde sea, en el patio, ahí van a filmar. Si eres buen actor, vas a hacerlo bien. O buena actora, como dicen ahora. Entonces, ya como buena actora, lo vas a hacer bien. Oiga, yo quiero que me cuentan, a lo mejor me brinco un poquito, pero cuando protagonizó Usted en Teo de Azteca, ¿fue la telenovela señora? Sí, pero antes, la única, o sea, a mí me quedó, quiero volver a los casi 20 años que trabajé en televisión, porque a mí me quedó claro, una vez entrando, una vez que mi maestro Mendoza dice, éntrale, ve qué onda. Entonces, yo veo qué onda, y entonces veo el personal que está ahí, los que también empiezan junto conmigo, y entonces veo quién es protagonista, o sea, empiezas a observar todo el zoológico, llamémoslo así, que está ahí, entonces veo el crédito que me dan, veo lo que me ofrece el señor Alonso, y entonces, y terminando, me ofrece otra, Pasiones Encendidas, se llamaba esa primera telenovela que fue la última de la señora Ribelles, entonces me ofrece otra, y entonces yo digo, aquí puedo comer tres veces al día, claro, esa es la verdad, porque el teatro que yo, tanto en la UNAM, que yo seguía haciendo teatro, eso era lo genial también de trabajar en televisión en esos momentos, hablo del 78, 79 que entré, en donde podías perfectamente trabajar en la mañana en tu grabación de telenovela, y te ibas, y nadie te decía, nadie sabía de tu vida, ni sabía de nada, yo pude ensayar y hacer teatro durante treinta y tantos años, hice telenovelas y teatro, porque antes se usaba que en la mañana se grababa una telenovela, y en la tarde entraban otros, entonces tú grababas de ocho o de siete en la mañana, dos de la tarde, y luego los otros llegaban y grababan. Entonces el señor Alonso siempre tenía en la mañana, entonces yo nunca tuve ese problema hasta quinceañera, ya viene quinceañera con Carla Estrada. ¿Cómo te admiraba? Yo decía, mira, mira la joyita, muy hermosa. Sí, sí, muy buen patrón. Ay, qué pasa. Bueno, sí me contigo. Bueno, quiero decir que entrar a Televisa da eso de conocer otro mundo, conocer a otras personas, otras actrices, otros actores con otras formaciones, a esa manera de trabajar y ser dirigida. En ese momento también, como estaba también escaso el asunto en la dirección de cine, no se hacían tantas películas, entonces estaba Jorge Fons, estaba Arturo Ripstein, estaba Martínez, Gonzalo Martínez, Alfredo Gurrola, en fin, estaban directores de cine, también sabiendo que ahí podías tener... ¿Quién dirigió quinceañera? Mónica Miguel. Ah, Mónica Miguel. Ay, ahora... También, sí. Fue directora por mucho tiempo de Carla. Ay, yo era una actriz sensacional, me tocó trabajar con ella así de actrices y luego me dirigió en otras telenovelas. Qué fantástica era Mónica. Entonces ahí... Y también la fama, ¿cómo la tomó usted? Porque en el teatro pues es más... Ah, no, y a partir de... Mira, de Bodas de Odio. Bodas de Odio, yo creo que ahí empezó con Cristian, que también se nos ha adelantado muy prematuramente. Que la quise mucho y fuimos amigas Cristian Bach y... Se me van, te digo los nombres porque los otros ya se murieron. El cubano actor Frank Moro. Frank Moro y el otro galán era... Disculpen la... No importa. Pero bueno, esos que... Ahí estuve y yo tenía con Sánchez Navarro, con Rafael. ¿No era Palmer? Sí. ¿Era Palmer, no? Sí. ¿Qué? Miguel, ya estaban todavía... Son guapetones los dos, muy guapos. Y entonces yo tenía ese personaje que tenía relación con el personaje de Sánchez Navarro, de Rafael Sánchez Navarro. ¡Muchas gracias a Dios! Y la pasé muy divertida. Y a partir de ahí, de Bodas de Odio, es que empiezo a ver lo que es eso de... pues que bueno, en una función de teatro me iban a ver 300, 400 personas. Claro. Porque tenías el apalado. Y en una noche cuántos millones veían porque era todo el mundo veía, ¿no? Bueno, casi todo el mundo de cierto sector de la sociedad mexicana veía las teléfonas. Todas Bodas de Odio fue se ven un... Entonces a partir de ahí es que empiezo a sentir lo que es eso de que te reconozcan y que te digan ¡Ay, yo la vi! ¡Ay, de un autógrafo! Exacto. La foto. Bueno, ahora la foto, pero antes era de la autógrafa. No, ahora la foto, pero antes era de ¡Ay, un autógrafo! Y te llevaban un... que sea un papel de baño pero aquí escríbanme. Sí. ¡Ay, yo voy! Y luego ya en quinceañera, en quinceañera sí ya fue un boom. Y ahí ya era un público más grande. Que además era... No, pero ahí quiero decir que viene el cambio en donde cuando hablamos de que si la señora Rivelles y Silvia Derbez y Irán Ehori ¡Ay, Irán! Esta que viene más alta pero de las de antes María Teresa Rivas ¡Ay, claro! Estaba, ¿no? Que eran las protagónicas entonces en ese momento en quinceañera lo que entra es que los jóvenes son los que protagonizan y ahí viene un gran cambio. Un gran cambio. Yo pienso que también fue un gran cambio de... a partir de lo de quinceañera y lo que tú quieras pero en esa época ya estamos hablando de los ochentas, ¿no? Sí. Ya estaba cachún. Yo hice, yo hice. Ya estaba cachún jóvenes. Timiriche, también empieza todo ese grupo todo eso, ¿no? A formarse. Sí, claro. Cuando cachún se inventó Timiriche, todo eso. Ajá. Así era. Exacto, tú estabas ahí en cachún. Ajá. Cierto. Sí. Entonces, este... Pienso que esa idea de Luis hizo que se transformara mucho la idea de los protagonistas que no fueran grandes sino que ahora fueran jovencitos. Y lo que pasa es que los actores que yo sabía desde un principio que tanto por mi físico y mi manera de ser yo no iba a protagonizar. Yo solamente protagonicé una telenovela que fue un experimento que hicieron también en los ochentos... No, setenta y nueve que dirigió Julio Castillo que produjo Irene Sabido que fue el árabe que protagonizaba Enrique Elizalde. Ah, ya de sí. Entonces, yo protagonicé la joven que fue raptada por el árabe. Esa fue la única telenovela que yo protagonicé pero... ¿En televisión? Sí. Y la dirigió Julio Castillo y la produjo Irene Sabido pero sabía que había sido todo un rollo que Julio insistió en que fuera yo y había obviamente otras actrices que querían que fuera que la empresa quería que fuera total Julio quedó y esa fue la única que hice pero era una telenovela que se hizo como con veinte capítulos que era un momento también que en Televisa estaba haciendo lo que ahora serían como series pero no realmente series sino era una telenovela Pero que no les queda como series ¿Qué? Que no les queda como series Ahora no quedan como series siguen siendo telenovela No, no, no Y luego la salida de Televisa Bueno, es que fue justo o sea de diecinueve años de estar trabajando casi veinte de estar trabajando ahí en Televisa te digo yo sabía que no iba a ser este la protagonista pero sí antagónica esa sí la hice varias pero pues es cuando se muere el señor Azcárraga Todo cambió horrible entonces a partir de ahí ¿no? viene entonces uno ahí dentro en Televisa uno se da cuenta de que hay todo un gelengueta hay un estira y afloja entre las familias que si los cañeros que si que si el hijo de Azcárraga que si que dejó este le dejó todo al señor pero cañero es el que tenía pero en fin tenían ahí todo ese asunto entonces viene todo y entonces mientras las producciones yo iba a trabajar con Pedro Damián en ese momento estábamos apalabrados para Pedro Damián quería una comedia una telenovela que fuera de comedia que fuera comedia entonces estábamos encantados íbamos a hacer eso y entonces ya cuando estábamos apalabrados para eso y entonces viene todo este asunto de que se tambalea el asunto de quién va a dirigir quién toma el mando en Televisa y entonces Pedro Damián me dicen no pero ya no vamos a hacer esa pero vamos a hacer quinceañera pero ya no ya no vas a ser la mamá de quinceañera sino la mamá del novio o sea como que era Pancho pero bueno ya no se llamaba Pancho ya era otro o sea pero entonces porque después acabó haciendo las telenovelas con jóvenes entonces ya no acabó haciendo eso exactamente pero era también no me acuerdo cuál fue la telenovela que él arrancó con los jóvenes porque yo todavía trabajé con Arturo Ripstein una en donde éramos todos mamás papás tíos este todos de jóvenes ok no me acuerdo los nombres disculpen pero este a lo que voy es que en ese momento cuando me dice eso yo digo bueno ya aquí ya se agotó este asunto y justo me llama Cristian Bach Humberto Zurita que estaban produciendo para hacer no que se acababan de ir o sea tenían poco tiempo de haberse ido ellos eran también del grupo que tenía el grupo que tenía el señor Azcárraga tenía un grupo de actores que él no y entonces cuando me llaman me llama Cristian y me dice olvídalo ahí va a tomarse un buen tiempo vente para acá acá hay otras posibilidades yo dije no sé Cristian y Humberto me están diciendo claro me voy que éramos amigos además conciliamos porque su hijo Emiliano y mi hijo Pedro nos llevan unos unos días de de edad de edad exacto y conciliamos en fiestas y demás que dábamos o para mi hijo o para su hijo entonces cuando me dicen eso le digo no bueno ellos deben saber más que yo de este asunto claro y entonces me voy y renuncié fui y presenté mi carta de renuncia porque tenías exclusividad sí tenía una una exclusividad pequeña pero para renunciar bueno pues para los que la mayoría no renunó o sea yo cuando fui a presentarle a la secretaria de de ¿cómo se llamaba? bueno de que en ese momento era encargado se me olvidan los nombres de los de los funcionarios ahí este que había que presentar ahí esa carta ¿no? y se me quedó viendo la secretaria y me dijo ¿cómo? ¿deja usted televisar? no pero renuncia carta de renuncia no o sea como nadie le renuncia ¿su casa se le visa la va a dejar? ¿cómo? ¿cómo? no señora espéreme déjeme que se entere ¿no? que yo dije gracias muy amable no es que además dice ahí el contrato esa exclusividad ¿no? yo tuve por muchos años sí pero si dice tú lo puedes estar diciendo ay yo ya renuncio y no sé qué porque tú le tienes entonces que pagar la empresa bueno pero en ese momento como estaba todo y además no era la única que se fue para allá pero sí fui de las pocas creo que de las pocas que presentó su cartera ahí tengo mi copia y todo qué educada fírmeme de recibido pues sí porque pues bueno fueron tantos años fueron tantos años de trabajar ahí en donde la mayoría de las telenovelas las hice con con el señor Alonso pero entonces este ya era otro otro ambiente y otra situación total y si era medio caótico todo entonces sí sí me fui para TV Azteca y ahí sí llegué y entonces ya este fueron también un contrato por tres tres proyectos ¿no? una exclusividad por tres proyectos entonces el primero fue de señora que fue también una grande de novela ya estaba Bonilla también allá y los dos protagonizamos esas sí sí el tema musical de Francisco César exacto o sea todo quedó bien bien cuadradito ahí bien cuadradito sí es que esas producciones que hicieron en la Azteca en ese tiempo fueron muy geniales pues es que entre la Zulita después la señora Elisa Salinas que por cierto por ahí tenía intención de volver pero no se creo que ahí anda creo que ya está produciendo este hombre este hombre este hombre que anda muy pegado con el viejito de Palacio ah Epic Medio y Barra Epic Medio y Barra era maravilloso con el Tlatoani con el Tlatoani no el suyo Epic Medio Epic Medio hizo también muy buenas bueno la mirada de mujer rompió porque fue otra manera ahí en 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 TV Azteca que ellos hicieron la maquila o sea producía TV Azteca y ellos y entonces sí tuvo otra narración sí tuvo otra manera de presentar y otra fórmula y había una mujer mayor que era la protagonista eran Fernando Luján Angélica Aragón entonces nuevamente se volvía a tomar ese ese público no porque uno está en contra de que los jóvenes y demás lo que pasa es que no exclusivamente tendrían que ser todas de jóvenes exactamente porque además quizás no tienen mucho que contar cuando es un muy joven pues es que también les ponían unas historias de muy babosas no 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 muy babosas no ya de pronto no ya ves que había otras cosas que tú dices híjole tampoco ¿qué opinión le da eso? que aquí en México creo que sí hay muchas historias para actores de edad pero no las hacen no no hay muchas historias no no considero que a lo mejor las hay pero no las hacen no es que tampoco los que mira cuando empezamos bueno eres más chava pero cuando empezamos a trabajar en telenovelas estamos hablando de Fernanda Villegueva se me olvidan las demás pero bueno eran las guionistas Yolanda Valdez-Loché eran las guionistas y tenían ¿no? y todo el y claro obviamente también era un punto por eso protagonizaban mujeres porque también era un punto de vista muy femenino que tampoco se nos olvide eso que tampoco es que ahorita en este momento ya hay el resurgimiento de guionistas mujeres ya había desde entonces y empezaron a ser hombres los que empezaron a hacer las historias entonces también entonces bueno ha sido así no es que sea malo que estén los hombres o mejor que estén las mujeres no pero sí había y en ese momento eran ellas las que ¿y cómo se sintió usted al ver el éxito de la telenovela de señora? no bien quiero decir que ya para entonces este mi asunto seguía siendo el teatro o sea mi querencia llamémoslo así entonces pues obviamente se agradece el tener pero no fue como para el ego porque todos los actores considero y los que nos dedicamos a algo de él y cosas así tenemos un grado de narcisos hay un grado de a lo mejor de que te gusta un poquito de ego bueno no es que te guste pues de eso se trata la actuación claro no va la cara el ver que sale de una empresa y se va a otra y le dan esto por favor bueno lo que también había que entender es que tampoco es o sea queda claro que uno sabía y entendía qué significaba esa empresa y qué significaba esta otra qué había hecho esa empresa qué recibía el público porque uno también tiene que saber en qué está trabajando y qué está haciendo entonces sabíamos perfectamente que las telenovelas tenían un público pero también era una manera de pues de enseñar una aspiración a algo más que era como muy muy lugar común y muy todo en donde obviamente las personas con una posición económica menos llamemos de un asunto más popular en donde porque también perdón perdón es que me estoy emburrando pero también había telenovelas didácticas que se hacían sabido es que ahí me metieron ahí me metieron este justamente una actuación especial que tuve que hacer de un me caracterizaron de una mujer más grande y ahí estaba yo bien chava y después dije bueno ok está bien y esas eran las cosas que luego bueno hizo esas telenovelas entonces bueno a lo que voy es que sabiendo qué significaba una empresa televisora y empezando aquí esta otra TV Azteca quiénes son los dueños qué representan qué público buscan eso se fija uno uno se fija también como actor en dónde está uno trabajando y para quién siendo consciente de eso entonces bueno sí obviamente era sobre todo me gustó mucho volver a trabajar con Bonilla porque ya habíamos trabajado en Televisa igual con Cristian y con él trabajé en la heredera era yo mamá de Cristian y es que además en esa cuando se van esos autores Azteca o sea se fueron unos actorazos Seba Rogelio Guerra Pepe Alonso Fernanda Luján de Evangeline Elizondo o sea sí se dejaron ir o sea grandes grandes enemigos ¿no? Sí señales entonces bueno eso fue pero en ese tiempo yo hice hice teatro y estuve en el taller ético de la UNAM en el centro en el centro experimental de teatro de Limba y luego seguí con producciones que era una afuera una dentro afuera quiero decir dentro del del teatro público y luego lo que llamamos teatro comercial que además las obras que hice comerciales realmente fueron pocas y las más importantes fueron con Bonilla con Héctor ¿cuáles hicieron? una que se llamó El extranjero de un autor gringo y no la de Camus o sea que es más conocido ese título por otro otro autor y emociones encontradas que hicimos en el Manolo Pabrigas que volvió el Manolo en ese momento a la señora ya no estaba Manolo vivo pero la señora Fela que ya también se nos fue nos dio ese teatro y dirigió Bonilla y era una comedia y la pasé muy bien y es que además trabajar con él era fantástico Bonilla era fantástico el buen humor que manejaba este todo el formichero que manejaba para que estuvieras bien en el escenario era genial no, sí y además ahí hicimos también en TVS una teléfono que no olvidaré nunca porque fue muy pesadilla y muy difícil ¿cuál? Machos ah, machos como no ah, claro este que sí fue esa era shuu olvidable 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 el asunto que viví quiero decir cuando uno dice esto es que no pasa una experiencia muy buena un momento también en que TV Azteca trajo a varios argentinos tanto actores como directores y productores y demás y entonces esa telenovela fue dirigida producida por un argentino y todo y la verdad fue una explotación tremenda no sé lo aceptamos pero bueno entonces te digo fueron momentos también que TV Azteca fue que si hablamos de ese momento de mirada de mujer a las que fueron haciendo pues fue cambiando también porque hicieron cosas interesantes y luego otras cosas tremendas en donde ya no había como un criterio muy claro de que y bueno entonces vinieron también gente que se regresó a Televisa yo tardé muchos años se me volvió hace que seis años siete años que me volvieron a llamar porque estábamos vetados en Televisa eso hay que entenderlo si había una lista por más que cuando me llamaron en Televisa para hacer mujeres de negro que fue hace seis años creo me llamaron y yo dije ¿de veras? ¿quieren que trabajen? sí claro pero si estoy vetada no Juan no no existe no sabía perfectamente pero creo que ya ahorita no ya no ya no hay vetos sí hay eso de que no contratos a no sé quién hay no contratables a mí me dijeron los no contratables porque sí existe eso o sea de televisora a televisora oye mal no se echan sus llamaditas de contratos a no sé quién porque sí ya se hacen sus de ida y vuelta tanto de Televisa como para la Seca como ellos son malucos se echan sus llamaditas son malucos son malucos y ahorita ya casi se nos está acabando el tiempo pero ahorita ¿qué está haciendo? ¿qué va a hacer? estoy en la Compañía Nacional de Teatro que ahorita tiene una nueva directora primero Luis de Tavira reestructuró y reformó la Compañía Nacional de Teatro que bueno eso sería otra 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 historia y otra entrevista para decirles lo que es la Compañía Nacional de Teatro pero bueno lo conformamos en este momento somos 53 actores y actrices y 3 músicos y 6 jefes de áreas que a su vez recibimos una beca recibimos ahora es estímulo porque ha ido cambiado de nombre residencia artística estímulo entonces por estar de tiempo completo ahí en la compañía entonces ahorita te digo somos 53 actores y yo pertenezco a la categoría hay distintas categorías menos 10 años de experiencia más 20 años más 30 años y los actores de número que tenemos más de 40 años de experiencia bueno de trayectoria más de 60 años a partir de 60 años entonces en ese grupo estamos bueno perdimos en un lapso menos en pocos meses en tanto a Adriana Roel a Marta y acabamos de hacerles homenaje a Farnesio de Bernal y hace dos años fue Ricardo Blume entonces y años atrás fue Claudio Obregón a lo que voy es que en este momento los actores de número que estamos vivos y estamos ahí son Gastón Melo Luis Rávago Arturo Beristain Oscar Narváez Angelina Peláez Ana Julia Mondia Luisa Huertas Marta Verdusco ¡Ah! ¡Qué padre! esos son los actores de número y luego hay que llevar otras categorías de número porque o sea hay que decir de qué está ahí ¿no? es una categoría A que es anterior a la de número pues ¿y cómo los ha tratado ahorita el gobierno actual con cuestión económica? ¿quiere saber cómo está el asunto cultural? pero si estás viendo ¿por qué? eso es una un largo programa está muy muy abandonado abandonado obviamente con todo el deseo de no que nomás quiero decirles porque ya nos vamos ya nos vamos pero nada más quiero informarles porque si hay si hay un érame tantito sí sí tú poco ustedes sigan hablando justo eso estaba justo eso estaba hoy escuchando de que se estaban quejando que pues no había de apoyo a la cultura a la ciencia con la CIT y todo eso lo que pasa es que no hay lo que hay es otro criterio y obviamente está afectando muchísimo y obviamente los dineros se están mandando para se están utilizando para otras cosas está ahorita en este asunto con bueno y los de la ANDA Asociación Nacional de Actores también me mandaron una cosa no sé si te la mandaron a ti también que dice no habrá servicio médico no sé qué hay problemas muy graves de pero ya ya me ya me ya me dijo nada necesito hablar con Marco porque ya me ya me mi papá me dijo yo tengo un contacto Marco te vino es ahorita el presidente porque si lo entrevistamos ya vino ya vino aquí ya lo entrevistamos y es que le estaba pidiendo un apoyo de la Serena entonces ya lo tenemos este es un perdón es un anuncio pero es dice qué hacer frente al desmantelamiento del aparato artístico y cultural y son este pláticas este es un diálogo entre Adriana Malvido Sergio Raúl Arroyo y Wolfi Cotton conduce María Minera o sea transmisión en vivo hoy en YouTube ¿no? a partir de las 7 de de la noche ok dice YouTube Cátedra Inés Amor y Facebook CCUT lo que quiero decir es que pues si es importante hablar de este asunto porque si si hay eso desmantelamiento como hay como estás habiendo desmantelamiento de de varios este de varias instituciones autónomas y etcétera etcétera que ahorita ¿no? en este último fin de semana que vino toda esta serie de votaciones para poder pasar etcétera etcétera que también entrará en todo un asunto legal que si ya los ministros van a aceptar o no en fin es todo un asunto que como si no tuviéramos tanta desgracia tantos desaparecidos tantos asesinatos pero dice que ya no hay no 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 pero quiero decir no 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 bueno no quiero decir lo que ni repetir pero hay suficiente violencia en este país como para no tomar en cuenta eso y estar más pendiente de que si los que van a ser presidenciables o no que no quiero decirles ese nombre horrible que les puso el presidente a las personas que quieren que aspiran ser presidente o presidenta me parece tremendo que yo si quiero ¿no? en lugar de la persona que está ahí esa mujer que está ahí que es Claudia Sheinbaum me dicen ese nombre para me nombran de tal manera y a todo el mundo dice no entonces bueno perdón pero la situación si está tiene su punto de vista y todo el mundo respeto todo porque además lo digo claramente si voté por él pero bueno a estas alturas al quinto año si hay bueno ya desde desde el venante desde el principio fue claro hacia donde iba el asunto y como estamos ahorita y no no soy de los que defiendo no soy de las que defiendo es que es indefendible hay cosas no hay otras cosas que obviamente tienen este positivo es positivo pero no hay manera que en el mundo en que nosotros nuestro hábitat nuestro nuestro ambiente nuestro medio ambiente a la agrupación a que pertenecemos a la comunidad que pertenecemos nos hemos visto afectados y además tremendamente y además también la pandemia acabó de de que se quitara el foco en eso porque bueno pues todo se paró y fue una tragedia que vivimos pero bueno ya pues esperemos no terminemos tristes no lo vamos a lograr muchachos esto no se va a acabar aquí oigan mi Julietita muchas gracias muchísimas gracias un placer me encanta todo lo que nos platicaste y este ahí les encargo que vean ruido sí claro claro que sí claro que sí tus redes sociales son ni te importa ni te valga madre ok no no es que me valga madre pero la verdad no no tengo vida no tengo vida para todo eso todavía no estoy en el teatro ¿verdad? todavía no estás en el teatro ok este entonces el cuento a ver ¿cuándo empiezas? pues se supone que me dijo José Luis José Luis Gutiérrez de Sojen me dijo que sí para la primera semana de de junio de junio ah entonces sí ya vas a estar en el teatro ay pues entonces ya vas a estar en el teatro porque voy a estar recuerden con mi moniólogo conferencia show que se llama acomodale sentido a tu vida o hashtag ay me duele pero me río sí pues sí duele pero pues hay que reír no hay que dejar la sonrisa hay que tener buen humor entonces vayan conmigo a verme al teatro que está allí en mismo junto a Rodolfo Sile y Enrique Vizalde que es en la calle de N240 y 7 número 122 que todavía no me han dicho cómo se va a llamar el teatro ajá yo tengo que saber cómo se llama el teatro ¿cómo no? pero es ahí en el barato yo les aviso para que ya vayan porque cabe poquita gente entonces este pues sí me gusta que haya patadas para entrar pero no es para tanto bueno este está en la calle de N240 de 47 fue lo del site ¿te acuerdas? exacto y y bueno ya nada más mis estas cosas mis redes exacto mis generales son Twitter y Facebook Rosita Pelayo Instagram Pelayo Rosita y tú TikTok Rosita Pelayo 19 que número se aprentó pero ahí écheme chal chisme y todo y ya saben si quieren contactar mi moñolo o conferencia show que está muy precioso y que la gente sale de verdad muy contenta porque les digo cómo de verdad no dejar de ser felices y sonreír siempre a pesar de que nos está llevando la chiposca mosca ok este no dejen de verme bueno pues suscríbase denle like comparta estamos como arroba pelayito y en la boca en Instagram el mío es Samitis Jorge con Z al final y muchas gracias y las clases también y el show bueno pues muchas gracias a los que nos han donado muchísimas gracias ojalá y nos sigan apoyando compartan y suscríbanos no ahorita todavía no bueno ok bueno amigos ya estuvimos aquí a la primer primerisísima actriz Julián Tegurrola bye chau chau